Artista prolífico y ambicioso, amante de la vida y sus placeres, Rubén se encarnó el paradigma de pintor cortesano y fue el espejo en el que se miraron otros grandes creadores del barroco. Su destreza para representar la majestad del poder y plasmar los ideales de la cultura humanista, así como los principios de la contrarreforma en composiciones que rebosan vitalidad y dinamismo, le abrió las puertas de las principales cortes europeas, en las que supo moverse con desenvoltura. Los archiduques Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, soberanos de los Países Bajos españoles, le nombraron pintor de cámara y entre sus comitentes se contaron Felipe IV, un declarado amante de la pintura que se rindió por completo al arte de Rubéns, la reina madre de Francia, María de Medici, y Carlos I de Inglaterra, uno de los más refinados coleccionistas de su tiempo. Tras pasar ocho años en Italia, que fueron claves para forjar su estilo y su personalidad, a finales de 1608 Rubéns se instaló en Amberes, donde permanecería el resto de su vida, a excepción de los breves periodos que transcurrió en Bruselas, París, Madrid y Londres. Como veremos en los próximos minutos, la impronta del pintor está presente en numerosos rincones de la ciudad belga, que fue testigo de su ascenso social y de su consolidación como artista. Sin embargo, para contemplar la primera gran obra realizada por Rubéns en Amberes, debemos dirigirnos a la Galería Central del Museo Nacional del Prado. Es allí donde puede admirarse la Adoración de los Magos, una pintura destinada a presidir el Salón del Ayuntamiento de Amberes, que en abril de 1609 sirvió de escenario a la firma de la tregua de los doce años entre las Provincias Unidas y la monarquía hispánica. La historia de esta tela nos habla de cómo Rubéns puso su talento al servicio de la diplomacia, llegando así a alcanzar cotas de influencia insólitas para un artista en aquel tiempo. A final de 1608 Rubéns vuelve a Amberes, habla de que él es un italiano y quiere volver a Italia, pero se va a quedar ya en Bélgica toda su vida a vivir en lo que ahora llamamos Bélgica, se llamaba Flandes entonces. Va creando un taller importante, es pintor de corte de los gobernantes, los príncipes soberanos que gobiernan, que son Isabel Clarogenia, hermana de Felipe III, hija de Felipe II y su primo Alberto de Austria. También va estableciendo una relación con ellos muy personal, muy próxima, para lo que era la época, entre un pintor y un cortesano, un gobernante, una princesa, una hija de rey, y se va convirtiendo en una especie de consejero personal en cuestiones políticas, tanto de Alberto como de Isabel Clarogenia. Alberto de Austria muere en 1621 y en ese momento parece que hay un acercamiento mayor de Isabel Clarogenia hacia él y a él se le encargan unas primeras negociaciones que lo que van a hacer es intentar conseguir la paz entre la monarquía española, para la que él trabaja como súbdito flamenco, Flandes forma parte de la monarquía española y algunos de sus enemigos, en este caso concreto Inglaterra. Avanzada la década, cuando llega el año 1628, la infanta Isabel Clarogenia le dice a su sobrino, que en ese momento es el rey Felipe IV, le dice que cree conveniente que Rubens venga a España para explicarle de primera mano cómo van las negociaciones con Inglaterra, con la monarquía de Carlos I. Rubens viene final de agosto 1628, va a estar en Madrid nueve meses, bastante tiempo. El cuadro que tenemos detrás, La adoración de los magos, es muy buen documento de este segundo viaje de Rubens a España, del verano de 1628 hasta abril del 29. Rubens había pintado el cuadro por encargo de la ciudad de Amberes en 1609, al poco de llegar de Italia, para decorar el ayuntamiento. Era un cuadro programático y público, por lo tanto. Dos o tres años después, la ciudad decide regalárselo a un noble español que ha ido a Amberes, que es una persona muy importante, Rodrigo Calderón, que es, digamos, una especie de, según uno de los favoritos del rey en ese momento de Felipe III. Calderón lo trae a España, acaba siendo juzgado por corrupción, condenado a muerte, ejecutado, y el rey confisca el cuadro y se lo queda. El joven Felipe IV, 16 años, en ese momento, en 1621. El cuadro queda en el Palacio Real y cuando Rubens llega a Madrid, en el año 28, se encuentra el cuadro. Y sucede algo muy interesante y es que decide repintarlo completamente y agrandarlo también. La franja que se ve en la parte superior del cuadro y en la parte derecha, todo eso es añadido. Y la parte original sabemos que la cambia mucho, porque hay una copia del original y sabemos cómo era el original gracias a la copia y cómo es este cuadro que vemos ahora. Y es un documento apasionante ver que un artista hace una gran obra de gran tamaño en un momento de su vida y 20 años después decide cambiarla y ver cómo ha evolucionado él. Aparte de esa cuestión es interesante que él, cuando agranda el cuadro, incluye otro retrato suyo. Está en la parte superior derecha con una cadena dorada. Es peculiar eso, porque hay que pensar que cuando Rubens repinta el cuadro lo hace o porque el rey quiere o porque el rey le da permiso. El cuadro es del rey, está en sus paredes colgando. También el hecho de que Rubens se presente como un protagonista del cuadro, que es una cosa muy inusual en ese momento. Hay autorretratos, pero no hay muchos autorretratos incorporados en un cuadro que trate otra historia. Eso también nos habla de la ambición de Rubens de ser una persona aceptada por una sociedad aristocrática, cortesana, que tiene muchos perjuicios sociales. Sin duda, de todas las obras realizadas por Rubens en Amberes, la que mejor refleja el legado vital y artístico del pintor es su propia casa. Rubens quiso para sí una morada que emulara los palacios de los grandes señores que había conocido en Italia. Y de este modo su residencia se convirtió en un signo ostensible del estatus que había alcanzado gracias a su talento y a su habilidad para moverse en los círculos aristocráticos y cortesanos. Rubens's house clearly reflects his intellectual ambiente and his artistic aspirations. He bought a house immediately after his return from Italy in 1610 and in the subsequent years he remodeled the house, enlarged the house after his own design. And all the, how shall I call them, renovations were inspired by his Italian experience. As you can see behind me, there is a garden screen in the form of a triumphal arch, which is of course an antique form in itself and the details, the architectural details are inspired by people, by artists like Michelangelo, Giulio Romano who was a pupil of Raphael, Vignola etc. And the antique form is relevant because in Italy it was used to be used as an entrance for a garden or as a kind of backdrop for the display of antique and modern sculptures. And on top of the garden screen there are two gods, Olympian gods, Mercury and Minerva. Mercury is the god of painting and painters and Minerva the gods of wisdom. So you enter the house and immediately you enter in a kind of special atmosphere, an atmosphere that was not entirely unknown in Antwerp but the way in which it was expressed and the scale on which it was expressed, that was completely new. So basically, when you enter the house you get the message that the house is kind of in honour of the arts and wisdom and both, as Rubens explains to you quite eloquently, will lead you to virtue, the ultimate ideal of the Pictouf doctors, the learned painters. So you enter, for everyone who had an education and who entered the house it was clear that you were in a special environment. The practical side of the house is also important because on the left, my right, you have the living quarters. It's a house. But on the right, my left, it's a studio. So the house functioned on many different levels. It was a family home, it was a workshop, a studio, but it was also a semi-public museum. We all know that Rubens had a vast collection and a very important collection. And it was, sometimes it was open to the public, not to everyone, just for the happy few. And then finally, the house probably also functioned as a sort of academy. Entre los afortunados que tuvieron acceso a la colección de Rubens se contaban exponentes de la vida política e intelectual de Amberes, con quienes el pintor compartía inquietudes intelectuales y una visión del mundo marcada por la recuperación de la filosofía estoica, una corriente que gozó de amplio predicamento entre las élites europeas del siglo XVII. A few people in Antwerp were very vital for the development, the support of Rubens's early career. One of them was Nicholas Rockhoek and the other one was Cornelis van der Geest. And with those people, and there were of course others like Balthasar Moretus from the famous printing house, those people formed a kind of intellectual artistic ambiente. Those people were antiquarians, they were art lovers, they were intellectuals, and they were neo-Stoics. It was a kind of club of friends who stimulated one another in their intellectual and artistic interests. And Rubens kind of, well, in a way he must have formed the center of that little group. La Casa de Rubens refleja de modo elocuente la pasión anticuaria cultivada por el artista y su familiaridad con el mundo clásico, que conoció de primera mano gracias a su esmerada formación. En su juventud, Rubens recibió lecciones de retórica, gramática, latín y griego, que durante su estancia en Italia tuvo oportunidad de complementar con el estudio directo de los vestigios de la antigüedad. La escultura que hoy preside el ingreso del que fuera su estudio es un buen testimonio de la inclinación de Rubens por el saber clásico. Este busto reproduce con variantes el original conservado en el interior de la casa, una pieza que el pintor trajo consigo a su regreso de Italia pensando que se trataba de la efigie del filósofo estoico Lucio Aneo Séneca. El patio y el jardín que sirvieron de solaz a Rubens estaban poblados por personajes de la mitología grecorromana, cuyas historias representó a menudo en sus obras. Los relatos protagonizados por estos personajes invitaban a disfrutar de los placeres, advirtiendo a su vez de las terribles consecuencias derivadas de abandonarse a las pasiones, un mensaje que era bien conocido en los círculos intelectuales que frecuentaba el pintor. Rubens supo trasladar esta visión de la vida a su pintura. Un buen ejemplo de ello es el jardín del amor, un lienzo realizado hacia el final de su carrera, en el que Rubens presenta una escena galante con claras reminiscencias mitológicas dentro de un espacio arquitectónico que evoca su propia casa. Una cuestión fundamental para entender el arte de Rubens es que él lo que pretende es recuperar la grandeza de los antiguos. Lo dice con estas palabras en varias ocasiones y en eso está gran parte de la élite europea desde el siglo XV en realidad, pero muy claramente ya en el XVII. En el cuadro que tengo detrás ahora mismo, el jardín del amor, vemos varias cosas que nos hablan de eso. En primer lugar, es un jardín con esculturas mitológicas, es un lugar ideal en el que se vive en plenitud y felicidad, sobre todo el amor, es lo que se vive en plenitud y felicidad, de acuerdo a los parámetros de la poesía antigua y de la poesía pastoral. Es un tema muy claro en el arte de Rubens, él quiere recuperar esta idea de el lugar que para los antiguos era el lugar donde nos desarrollábamos en plenitud y figuras que están viviendo esos ideales. Quizá es interesante hablar del ideal platónico en el sentido de que hay un más allá mejor que el que aquí habitamos, la pintura pretende acercarnos a ese lugar mejor. Y también quizá el ideal aristotélico de que la vida es proyecto y es mejora. Rubens cree mucho en esas dos cosas, con mayor o menor conciencia, de manera muy intuida, aunque Rubens es muy lector, tiene una gran biblioteca, pero cree muy claramente en estas cuestiones que forman parte de la cultura del largo renacimiento al que él pertenece, aunque sea un pintor ya del XVII. A menudo se dice que Rubens es un pintor difícil o distante y yo creo que esa distancia tiene que ver con esta cuestión de su pertenecer a una manera de pensar y de entender el mundo y de entenderse a uno mismo, que es la de los paradigmas antiguos, no la de la psicología moderna o la de la vida interior, entendida en el sentido moderno de la palabra. Y precisamente ese ser distante de Rubens yo creo que es una virtud que tiene, nos hace viajar más lejos y en vez de entenderlo como está demasiado lejos de mí y no puedo llegar, habría que entenderlo como me propone un viaje a un lugar que me interesa mucho porque me habla de cuando éramos, sentíamos, pensábamos de otra manera. Al otro lado del jardín, a tan solo unos metros del taller en el que Rubens dio forma a sus creaciones, se encuentra el Rubenianum, un centro de investigación dedicado al estudio del arte flamenco de los siglos XVI y XVII, que hace décadas se embarcó en el ambicioso proyecto de catalogar el extenso y variado corpus del pintor que da nombre a esta institución. El resumen completo de Rubens' oeuvre está producido y publicado aquí, en el Instituto. Está bajo el título de Corpus Urbignanum Ludwig Burgert. Empezó en los años 1960 y ahora llegamos a la completación de la serie de catalogas. Y cuando está listo, va a ser 50 volúmenes, lo que significa que es el mayor proyecto de catalogas dedicado a un artista. Y esto es lógico porque el oeuvre de Rubens es muy grande y complejo. Él ha diseñado 2,500 composiciones, y estos relacionados a aproximadamente 9,000 obras de arte, que son pintores, pero también dibujos y oil sketches, en los diferentes etapas de la creatividad. Y luego, dentro de estos pintores, hay diferentes formas de autorsión. Algunos han hecho por su mano, otros por su mano y sus puertas, algunos retouchados por su mano, y otros han hecho en colaboración con colegas fuera de la obra. Así que es bastante complejo, especialmente si tomas en cuenta las tantas, tantas y ciencias de copias que han sido producidas después, fuera de su trabajo y después de su muerte, por años. Educado por su madre en la fe católica, Rubens fue uno de los principales intérpretes de la espiritualidad contrarreformista. Las pinturas que realizó para los templos de Amberes son una excelente muestra de su maestría a la hora de sintetizar complejos mensajes teológicos en imágenes de enorme eficacia comunicativa. En la elevación y el descendimiento de la cruz, dos trípticos conservados en la Catedral de Amberes, Rubens creó escenas organizadas en torno a un eje oblicuo, con un marcado contraste entre zonas de luz y sombra, demostrando así su capacidad para trasladar a un formato con larga tradición en el arte flamenco como el tríptico, las innovaciones formales y compositivas de la pintura barroca. En la elevación de la cruz, pintada a lo largo del año 1610, Rubens hizo alarde de las lecciones aprendidas en Italia. La intensidad de las tintas y la disposición de las figuras en marcados escorzos remiten a la pintura de Tintoretto, mientras que la musculosa anatomía de los personajes se ha puesto en relación con el arte de Miguel Ángel y con el influjo de la estatuaria antigua, en particular con el Torso Belvedere, del que Rubens tomó anotaciones en varios dibujos. La posición central que ocupa el Cuerpo de Cristo en estos trípticos encierra un mensaje teológico de particular relevancia, en un contexto marcado por las controversias entre las facciones católica y protestante. Ambas pinturas aluden así al momento culminante de la liturgia católica, la transubstanciación, o lo que es lo mismo, la conversión del pan y del vino eucarístico en el cuerpo y la sangre de Cristo, que había quedado definida como dogma en el Concilio de Trento. En la Amberes de comienzos del siglo XVII, los sectores contrarreformistas afines a la monarquía hispánica encontraron en Rubens un aliado, que puso sus pinceles al servicio de la defensa de la Eucaristía. Un claro ejemplo de ello es el cuadro de altar que realizó para la Iglesia de los Dominicos en Amberes, la presencia real en el Santo Sacramento, o los cuatro doctores de la Iglesia conversando sobre el pan divino, como la describe Giovanni Pietro Bellori en su biografía del pintor. Dado su complejo significado teológico, Rubens debió recibir directrices muy precisas para componer esta obra, cuyo eje central está marcado por una representación de la Santísima Trinidad, en la que la figura de Cristo ha sido sustituida por un ostensorio con la sagrada forma. En la parte superior, flanqueando a Dios Padre y al Espíritu Santo, varios ángeles muestran versículos de los evangelios que se refieren a la institución de la Eucaristía en la Última Cena. Y en primer término aparecen los padres de la Iglesia Occidental, garantes de la ortodoxia de la fe católica, San Ambrosio y San Agustín, a la izquierda, y San Jerónimo y San Gregorio, a la derecha. Este breve recorrido tras la huella de Rubens en Amberes finaliza en la Iglesia de Santiago, donde los restos del artista descansan junto a los de su segunda esposa, Hélène Fourmet, con la que había contraído matrimonio en esta misma Iglesia a finales de 1630, y los de su hijo Alberto, que heredó su pasión por la cultura clásica y el coleccionismo de antigüedades. Una lápida inmortaliza la gloria terrena del que fuera a peles de su tiempo y caballero al servicio de las grandes cortes europeas. La sacra conversación que preside la capilla, en la que se ha visto una suerte de retrato de familia con Rubens en la Veste de San Jorge, es el postrer testimonio de la energía y caudal creativo que acompañó hasta sus últimos días al más sabio de los pintores de Amberes. Música 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 Música